Hola a todos, JL novia los mandos de este nuevo vídeo y este nuevo capítulo de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate rojo. En el último capítulo nos escapamos de, bueno, sí, nos escapamos de la aldea porque nos querían apalear con orcas y entorchas, ya que piensan que yo soy el humano que te adiciono a Gardevoir y soy el humano que está causando todos los males en este mundo y Charmander, como buen amigo mío, se quiso venir conmigo. Bien. JL, ¿ya estás preparado? Sí. O sea, donde vamos. Montaigne, pasa rocoso, Montaigne, tiene más. De acuerdo, adelante. Suena a sitio inhóspito, pero vamos a por atrás. Ay, ay, ay. Suena bien, suena chache. Van a caber palos de por medio. Otro, no se lo que me ha. JL, 19, bien. Voy a prender algún ataque porque tela. Estoy de limpa a rápido hasta las lotas y técnico nivel 2 por arriba o una mente que será que será que será poder oculto qué haces negro yo no sé por qué fallo tanto macho vale va a estar por ahí aquí está montecnia nivel 3 una gomi un rosa y dinero un pitiot me he echado tan rápido capullo sí pues mira ahora tu casa un pitiot otro pitiot pues otro empate no otra mente frustración frustraciones cuando cuando a ver si me acuerdo cuando tienes cuando tú cuando tu pokémon te quiere poco es más fuerte creo que es no sé no me acuerdo creo que sí yu charmander puede nadar por la lava el luz más si puede vamos a charmander también viva lazo especial la magia de dos tipos no está el pañuel el lazo especial en la de energía y el pañuelo meloc no he vuelto a ver otro no sé qué raro doctor cuál corto qué es esto qué es esto qué es esto Ah, pues sí Puedo andar por la lava Charmander Dinero y dinero Callejón sin salida Oh, ¿qué es eso? Rápidas Wow Uy, ya es cobarde Uy, me apuntaría a que se gasta Charmander, macho Más que la vela de rocas No sé si luego habrá alguna otra piedra que quite más Creo que sí hay una piedra que quita más La gominegra Ya no está agafado Mega fall Iba A la vela de rocas Ay, Charmander Ay, Charmander Ay, Charmander Que me lo matan Ay Uff De estas maneras Otros No, otros no Equipo Vamos a ponerle que se venga conmigo Tácticas Vayamos juntos Voy a por ellos Vayamos juntos Cambiando Vale Eh Que te lo dejan Ay Ay Acladar las rocas Bye bye Torquad Roca Nada Nada Dinero ¿Qué es eso? Ah, otro Torquad Morirás Voy a quitarme mi dinero Oh, otra mete Eh Macho Siempre falla Tío Es que ha hecho una cagada Demolición Wow Eso mola ¿Se lo puedo poner? Objetos Demolición Usar Ah, pues sí Uy Demolición Demolición Es tipo lucha ¿No? Tipo lucha Acaba con los estados Reflejo y pantalla de luz Del enemigo Para causarle daño Que hace Reflevarle el frente Tipo lucha Pues lo recibe La mitad de daño Pantalla de luz Ah, bueno Vale Yo creo que sí, ¿no? ¿Lo podemos? ¿Qué es decir? Sí Pues sí Por doble equipo Sí Demolición Oh, mira Rugido Meh Quiero jugar a la partida No No, espera No puedo mirar la consigna aquí No, no puedo Y que tengo Pues sí Sí, 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 sí Pico ignio Nivel 1 Qué música más inquietante T robó épí Meh Al ordinar No a ver que no hay nada no, Firo ¡eh! macho, falla un huevo macho el Impastroena, pero el Impastroena no el Pikachu en sí un Arkadain me golpeó ¿Qué? 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 Y vamos a fallar otra vez Yo no sé qué juega este hombre Vale, no me ataco Si no me ataco, esto se puede no Firus estos ya tienen más o menos 60 de vida O sea que la roca tampoco valdría mucho La clave de roca que la hace este Vale Bueno, ya que estamos aquí, que es la última ¡No es una roca! ¡No es una roca, muchacho! Bien, no hay nada Ya está ¿Es esta la cima del monte Ismio? Vaya, es increíble Aunque se trate de un volcán Hay mucha más lava de lo normal Puede que está relacionado con el resto de desastres ¡Quito! ¡Au, au! ¡Es un horno! ¡Nos vamos a hacer como pavos! Por Charmander, tío Que tú caminas por lava No quiero estar más de lo necesario aquí Acabemos pronto Pero yo, que caminas por lava Que, 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 que Que tú bebes Tú bebes lava Cuando estás comiéndote el curry ¡Alto! No sé quién es ¡Que sucede! ¿Alguien ha apagado la luz? Puedo oír los gritos de la montaña Son gritos de dolor Algo está causándole al monte Ismio un dolor insoportable No habréis causado esto ¿Qué? ¿Te equivocas? No es culpa nuestra Tan solo pasábamos por aquí ¿Y tú quién eres, oye? ¡Sal! No sé quién es Moltres, supongo ¡Aaah! ¡Ain! La ira de la montaña es mi ira Moltres, sí ¡Soy Moltres, el paladín del fuego! Yo creo que siempre es Moltres Creo que soy una tía No sé por qué No hay piedad para los enemigos de la montaña ¡Preparaos! Ahora Ah, vale Es la presión ¿Qué dices, puto loco? No Joder, tío Esto no nos ha salido muy bien Pero nos faltaba poco Vamos a seguir intentándolo No, tío No, tío No, tío No, tío Bueno, va a matar Moltres Cuando llegue allí otra vez Vuelvo Porque no os voy a dar los 13 pisos estos Otra vez todo el coñazo Venga, ahora Bueno, ya estoy aquí otra vez Ya estoy aquí arriba Quizá el Moltres no está aquí Larguemosnos de aquí mientras aún podamos Sí, sí, está Pero creo que me lo cargo ahora Pero, ¿otra vez aquí? No tendré piedad con aquellos que hacen sufrir a la montaña No hemos hecho nada Estás equivocado Vuestras excusas no sacarán de esta Seréis objetivos Objeto de mi ira Vale Equipo, Charmander Practica Voy a por ellos Ahí, ahí, ahí Mira, hay otro Mira, tiene uno Guardar instancias ¿Ah? A ver Vale 43 43 de daño, chaval Casi nada No tengo bayaranjas Ni nada ¿Verdad? ¿Para qué? Me cago en mi vida No estoy acabado No me habéis vencido aún Espera, escúchanos No hemos venido a causar problemas La única razón que nos trajo aquí es porque nos estaban persiguiendo Tienes que darte cuenta de que esta montaña no es el único lugar afectado Estos desastres naturales están ocurriendo por todos lados Ahora estamos huyendo, así que no podemos hacer nada Pero queremos ayudar a los Pokémon que sufren por este motivo ¿Lo dices de verdad? Es verdad Cree en lo que te digo, por favor Si crees que miento ¡Míradme a los ojos! ¡Ay, ay, ay! Está bien Espero que no estéis mintiendo ¡Uf! ¡Qué miedo! Noté cómo me temblaban las rodillas Podéis pasar Atravesad el Monte Egnio Esperad Prometedme una cosa Prometedme que encontraréis la causa de los desastres que asuelan nuestro mundo Y que lograréis que estas camidades dejen de causar sufrimiento Vale, vale, lo prometemos Por supuesto, ahora mismo no es posible, pero... ¡Ya! ¡Ah, sí, sí! Ahora mismo empezamos Ahora mismo nos están persiguiendo Por eso no podemos ponernos a investigar de inmediato Pero somos un equipo de rescate Investigaremos lo que se esconde detrás de estas calamidades Lo prometemos Os tomo la palabra Me habéis convencido de que mantendréis vuestra promesa Si no olvidáis El valor que habéis mostrado al enfrentaros a... Al enfrentar... Al enfrentar... Al... Al... Oh, siempre tengo que hacer ese grito Hasta la vista ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¡Qué puto miedo! ¡Uf! ¡Vaya! Pues sí que he pasado miedo En fin, me alegro de que Montes nos comprendiera Eso ha sido... Eso ha sido fundamental De todas formas Ahora nos toca descender el Monte Ignio ¡Uf! ¡No siento las piernas! ¡Hemos caminado mucho! ¡No puedo más! ¡Descansemos! ¡Mmm! La vista es alucinante ¡Oh, mira! ¡JL, mira! ¿Ves lo pequeño que parece el Monte Ignio desde aquí? Ha sido un largo viaje, ¿verdad? Es todo, JL ¿Has visto lo duro que has ido a atravesar el Monte Ignio? No creo que haya muchos Pokémon capaces de seguirnos Desde luego lo hemos dado todo para llegar hasta aquí ¿Sabes qué creo? Si hemos llegado tan lejos Puede que nos hayamos deshecho de nuestros persiguidores Tienes razón ¡Tú también lo crees, JL, ¿no? Sí, tienes razón Ya no nos sigue nadie ¡Ja, ja! Genial Podremos dejar esta vida de futicitivos Ya no tenemos que seguir huyendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es inútil, JL Nos hemos olvidado de nuestros rivales más fuertes El equipo de la caza Nos seguirá hasta el fin del mundo Sí, no tenemos selección Tenemos que seguir adelante Tendríamos que ir a un sitio al que no nos puedan seguir Seamos optimistas y continuamos nuestro camino ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿No vienes, JL? ¿Qué? ¿Cansancio? Como sigan así nos pillarán No tengo tiempo para cansarme Y... Ya te lo dije Dije que te campañaría, JL Venga ya Venga ya No me pongas esa cara Estoy bien Vamos, JL Contigo al fin del mundo ¡Bien, mi superamigo Charmande! Y así continuó la peligrosa aventura de JL Buscando refugio en lugares cada vez más inhóspitos Huyeron hacia el norte Cruzaron cordillera tras cordillera Badearon pantanos ponzoñosos Ponzoñosos Escalaron riscos helados Hasta aquí finalmente JL y compañía Llegaron a un mundo blanco Un paramo helado azotado por incesantes ventisca ¿Qué me estás comentando? Creo que la partida No ¡Qué frío hace! ¡Chis! ¡Qué mal! Se me caen los mocos Ya hace un frío que pela Un lugar solitario, ¿verdad? Mira la cantidad de niebla que hay Ya hace un tiempo que no hemos visto otros Pokémon Quizá por fin nos hayan dejado en paz ¿Qué pasa? ¡Oh, a sol! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Un a sol, tío! ¿Qué era eso? Parecía un Pokémon, pero... ¿Será simplemente imaginaciones mías? No, no lo eran He visto a alguien fijo Me pregunto qué haría en este desolado lugar Aquí parados no vamos a solucionar nada Mejor nos movemos ¡Oh! JL, mira ¿Lo ves? Los árboles están helados Están nevados ¡Mira eso! La niebla es como polvo helado Es muy hermoso Pero debe de ser duro vivir aquí ¡Yuhuu! Vale, no tenemos otra opción Tenemos que arrascar este lugar Va a hacer un frío horrible Si pudiera evitar pasar por ahí Lo haría Pero escondernos aquí tampoco es una solución No podemos retroceder Vamos a apretar orientes y continuar JL Vale JL, te has preparado ya No Vale A ver Mira la consigna Depositar Tú, tú Tú, tú Y tú Y tú Vale Sacar Eh... Clave de roca Manzanita Bayaranja Semilla Revivir Y un elixir Vale Vamos a sacar más Manzanita y bayaranja Vale, yo creo que vale Pero bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí ya Sí, hemos atravesado el monte ignio Nos hemos cargado a mol 3 Él nos ha dado una peliza Y bueno Darle like si os ha gustado No olvidéis de suscribiros Y... Hasta el próximo vídeo